Profesionales, universitarios están acá. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá mis queridos profesionales, universitarios. Y yo les quiero decir lo siguiente retomando. Lo que decimos en privado no vale. Y voy a decir en público. Le decía Santi cuando le conocí hace tres años. Porque yo le enfrenté como jefe de campaña de 2017 sin conocerle personalmente. Solamente a través de la prensa. Grave. Pero no van a la lección.